Como me duele de ser Y no encontrarte en tu lugar Si me enseñaste a respirar Del mismo aire que respiras Si estoy vivo por casualidad El alma se quiere escapar El corazón me va a estallar Mi cuerpo clama por tu nombre Y el deseo no es deseo Si no estás del fuego en cielo Noche de luna Lluvia de estrellas ¿Dónde se ha ido? Que no regresa ya, ya, ya Noche de luna Días de esperas Siento sus pasos Pero se aleja Donde irá una noche como esta Seguro no será Hacia mi puerta El alma se quiere escapar El corazón me va a estallar Mi cuerpo clama por tu nombre Y el deseo no es deseo Si no estás del fuego en cielo Noche de luna Noche de luna Lluvia de estrellas ¿Dónde se ha ido? Que no regresa ya, ya, ya Noche de luna Días de esperas Siento sus pasos Pero se aleja Ajá Vamos allá Noche de luna ¿Dónde está que no regresa? ¿Cómo me duele despertar? Y no encontrarte Muchacha en tu lugar Noche de luna ¿Dónde está que no regresa? Si fuiste tú Que me enseñaste a quererte Por eso mismo yo quiero verte Esta noche de luna Esta noche de luna ¿Dónde está que no regresa? Mi cuerpo clama por tu nombre Y cuando yo te confiese Estas cosas no te asombres ¡A gozar! Muchísimas gracias